La guillotina de nuevo, suscríbase, síganos, comente Hoy estaremos presentándoles a los bufones del imperio ¿Quiénes son ellos? Son periodistas, son comunicadores sociales Algunos son periodistas, otros se metieron en el negocio Son las personas que tienen el imperio para atacar a los países que no se les arrodillan En el caso de Venezuela, estos bufones del imperio son todos venezolanos Y están atacando lógicamente a Venezuela O sea, llevan el pan a su boca gracias a los golpes que le dan a su patria Son los encargados de hacer de cada mentira una verdad Y de cada verdad que se descubra del imperio y de la derecha opositora a la patria Ellos se encargan de hacer la mentira Por eso hoy nos presentamos como los bufones del imperio Son los que te dicen, son los que hacen, son los que te explican Son los que justifican para que usted señora opositora recalcitrante se mantenga allí No vaya a ser que la revolución lo convenza Puesto que hay muchas cosas positivas que hoy suceden Que ellos no las comentan Por tanto, es importante desenmascararlo Estos sujetos cobran Estos sujetos son financiados por el imperio Estos sujetos viven de descalificar a Venezuela Hoy tocaremos un tema importantísimo La visita que hiciese a Venezuela aquel 3 de noviembre Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional de la Haya Por tanto, quisimos rescatar lo que dijeron estos sujetos aquel 3 de noviembre Y compararlo con lo que dijo Karim Khan hoy Así que sin más preámbulos, arranquemos Y comencemos con la reina de los bufones Karla Angola La CPI, la Corte Penal Internacional, publica, hace oficial Que abrió esa investigación, no contra Venezuela, contra el régimen de Venezuela Claro, algunos podrían comenzar a decir Bueno, pero es que el fiscal les está reconociendo, les está dando legitimidad Bueno, en este caso es fundamental Bueno, en este caso es fundamental Bueno, en este caso es fundamental Hoy coincide con la mayoría que es un día para celebrar, ¿cierto? Sí, yo estoy de acuerdo Sí, yo estoy de acuerdo Yo estoy muy contento con lo que ha ocurrido Yo estoy muy contento con lo que ha ocurrido De todas maneras, como te voy a explicar Sí Es una contentura limitada Ok, pero vamos a detenernos un momentico en la contentura Si me lo permite Después me la deshace Pero la contentura es contentura Porque tenemos ya muchos años esperando este momento Pasarán más de mil años Muchos demás Bueno, más de lo mismo Oscar Langola justificando lo injustificable Lo inexplicable Lo inexplicable de que este señor Karim Khan Reconozca la legitimidad del presidente Nicolás Maduro Por lo tanto se reúne con él Ella, sabiendo que eso está sucediendo Que es tácito Que sobreentiende Explica Bueno, vale Eso es fundamental Lo que faltó decir ahí Que no se lo coloqué Es que ella dice Bueno, porque Si la reconocemos como presidente Y toda su comitiva Así mismo lo vamos a castigar Más tonto Imposible Y ese que entrevistaron allí También con unas ganas de llorar Que tenía Muy grandes Y de ganas de decir la verdad Porque es que una contentura limitada Pero bueno Ella quería disfrutar su contentura Vamos a ver ahora Otro que está ponchado Este sujeto es para que esté en su casa Lo llaman el matacura Asesinó un cura en Centroamérica Es un famoso asesino Palangrista Viene de la Cuarta República Creo que es paciente oncológico Ahí está Dando tumbos Y trajo una periodista Para que lo ayude Para lo más que dijo Este sujeto Leopoldo Matacura Castillo Y Tamara Sujú Que estuvo esta mañana Estupenda En conversación con el señor Acosta Dice Venezuela Y llegó el día Y además está Pues por supuesto La declaración Del fiscal Bueno les dije Que no había mucho De qué hablar Realmente Se limitaron A pasar por encimita Pues De lo de Karim Khan Parece que tampoco Están muy convencidos Solo hicieron Solo hicieron Pero bueno para eso Para eso está el Matacura El Matacura no da más Está llevando la papa Para su casa No le queda otra Salió allí Y se buscó una periodista Que era incisiva Aparentemente es la dura Porque el Matacura Porque el Matacura Ya no da más Pero bueno Es uno más De ese club De los bufones Que hoy solamente Trajimos tres Hay muchos más Vamos a ver ahora A un sujeto Que verdaderamente Él no es periodista Dice que es psicólogo Clínico Y utiliza su profesión Para hacer análisis De comportamiento De Analizó a Karim Khan Analizó a Nicolás Maduro Y así por el estilo Imagino yo Que los analiza Todos ustedes Los seguidores De él Porque Para eso le pagan Pues está comiendo Con ustedes Y él Este es peor Que Carlangolas Le dicen La Carlangola masculina Pero es peor Es un payaso Los invito a que lo vean Él se llama Norbey Marín Hola que tal amigos Reciban el día de hoy Un día histórico La bienvenida a nuestro canal Hasta que caiga la tiranía Hoy estamos Por favor grábense Este nombre No Este número Esta fecha 3 de noviembre De 2021 Mamá Este es mi regalo De cumpleaños para ti Las palabras Se me quedan cortas Cuando voy a iniciar Un programa De esta magnitud El día de hoy En su propia casa Con bases llenas Y cuando digo Bases llenas Bueno Aquí lo ven ustedes Con carita Que cosa más linda Te ves Que cosa más linda Se ve ahí señores Miren esa cara Ay carambola Pero se ve Ahí con bases llenas Ahí lo tenía A un ladito lo tenía Muy bien Miren con bases llenas Dale pues Dale pues Dale pues Di algo ahí pues Saca tu poema Dime un poema Ahí Mira la cara Y te silia A ver a ver Mira la belleza Que cosa más linda Estaba ahí Asomada Ganó a Brasilia La del si Rodríguez Caramba Bien Aquí les presentamos Solamente tres Bufones del club Bufones del imperio Para dar una demostración De cómo se comportaron Aquel 3 de noviembre Si fue César Miguel Rondón Quien fue más guabinoso Que todos estos Que por lo tanto No nos saque hoy aquí Puesto que Se quiso lavar las manos Se trajo a Liliana Ortega De Cofabic Que tampoco Quiso meterse en el lío Y dejaron siempre Las dudas Porque en realidad Sabían Saben Que ante una investigación Seria El resultado es serio Y si el resultado es serio Simplemente Absolución total Para la revolución Socialista Chavista Y para nuestro presidente Nicolás Maduro Y eso es lo que pasó Hace apenas unas horas Karim Khan En una asamblea De estado De la Haya Reveló Parte de su posición Luego de la investigación Hecha A Venezuela Este un resultado Preliminar Que se debe consolidar Para el año que viene Utilizamos Como referencia A la gente De prensa alternativa Que viene haciendo Un trabajo Muy serio De investigación Y también Tratando de desmontar La mentira Del imperio de la derecha En todas partes del mundo Bien Aquí Le presentamos entonces Parte de lo que será El resultado De la visita De la Corte Penal Internacional Del fiscal Karim Khan Donde Por supuesto Todas estas caras Que usted se vio Riendo Para no llorar No les quedará No les quedará Otra Que arrancar a llorar O simplemente Saldrán a justificar Lo injustificable A descalificar A Karim Khan Que es comprado Ya este sujeto Lo decía En su Más adelante En su entrevista Que el gobierno Venezuela Los compra Con oro Con dólares Quizás Esa es la que viene Pero en realidad Hermanos Hermanas Camaradas Que me escuchan La revolución Sigue bien Tempo Pero vamos a ver Que nos tiene Prensa alternativa Un nuevo logro Se anota El gobierno Venezolano Y es que La propia Corte Penal Internacional Ha reconocido Que en el país Caribeño No hay dictadura Ya que el mismo Respeta Valora Y reconoce Positivamente Al tribunal Internacional El fiscal Jefe De la Corte Penal Internacional Karim Khan Dijo En la Asamblea De Estados Celebrado En la Haya Que Venezuela Está comprometida Con la Fiscalía Y no ha hecho Lo que hicieron Otros países Es decir Abandonar El estatuto De Roma O romperlo Burlando así La correcta Aplicación De justicia De tal manera Que el fiscal Internacional Khan Está muy claro Sobre la posición De Venezuela En cuanto al respeto No solo De las instituciones Y sus competencias Sino además De que salga La verdad A flote Todo parece Indicar Que el gobierno Venezolano Saldrá ileso De esta investigación Y a juzgar Por lo dicho Por el fiscal Khan En medio De un diálogo Constructivo Y sostenido Con Venezuela Se abordará La impunidad En los procedimientos Judiciales Internacionales En su visita En su visita a Caracas El año 2022 Khan Ratificará Que en Venezuela No hay dictadura Y en líneas generales Se respetan Los derechos humanos La calumnia La calumnia Y la mentira La castiga Ella va Triste y vacía Bien Esta siempre fue La verdad La única Y real verdad Que estos bufones César Miguel Rondón Miguel Ángel Rodríguez Y estos tres ciudadanos Que le acabo de nombrar Como Leopoldo Matacura Castillo Norbein Marín O la reina De la mentira Carla Angola Son Trabajadores Del imperio Trabaja en ese sentido Buscando Como desvirtuar La verdad De esta Venezuela Libre Soberana Socialista Que va saliendo De la crisis Con su propio esfuerzo Con sus propias manos Y que no le va a deber Nada A nadie Solamente Al pueblo Venezolano Por el cual Se esmerará Para dar La suprema felicidad Que soñó Bolívar Por la cual Se esmeró Nuestro grande Hugo Chávez Y por la cual También Se está entregando En cuerpo y alma Nicolás Maduro Estos sujetos Son eso Mentirosos El que no más Se mantiene En esta línea Y busca una chamba En el imperio Se puede poner En otra línea Como por ejemplo Daniel Lara Farías Nitu Pérez Osuna Patricia Poleo Que golpean A propios y extraños Y se hacen ver Como imparciales O se hacen ver Ajenos A lo que está sucediendo No Es porque la chamba Que queda es esa Porque ya Los adulantes Los descalificadores Los arrastrados Del imperio Ya está copado Porque hay mucha gente allí Tendrían que buscar Una nueva opción Entonces por eso Daniel Lara Farías Nitu Pérez Osuna Patricia Poleo Por ejemplo Golpean A la derecha Y a la izquierda Y descalifican Sus propios líderes Esa es la nueva forma De hacer Palangrismo Por el cual Ellos cobran Ellos están En la nómina Del imperio Ellos son financiados Por el imperio Esos son Cachorros Del imperio Por tanto Nosotros Hemos bautizado Como los bufones Del imperio Que le hacen creer A usted Señor opositor Que adversa A la revolución Que no quiere nada Con Chávez Ni con Nicolás Maduro Le hace ver a usted Que hay esperanza De detener Este proyecto Y que ustedes La derecha Cada ecoscopiano Volverán a gobernar La verdad Señores y señoras Es que no tienen opción Este pueblo venezolano Decidió ser libre Y nuestro presidente Nicolás Maduro Está entregado En cuerpo y alma Para hacerlo Así digan Así nos descalifiquen Así nos malpongan En el mundo Venezuela Vencerá Nos vemos En otro programa No te olvides Hacer tu comentario Haz tu comentario ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de estas palangristas? ¿Qué opinas de estos mentirosos Que te engañan? ¿Qué opinas del resultado Preliminar De la CPI? Deja tu comentario Sígueme Y nos vemos En otra entrega